La siguiente nota tiene que ver con certámenes de belleza y eventos de peluquería. Sí, estoy acá con Esperanza González, es mi sobrina de corazón. Bueno, preparándole, le preparamos básicamente para ir a Guatemala y sacó con el mejor premio que nosotros nos esperamos, que es Mini Miss América Universo. Hace mucho tiempo además la estás preparando, la estás peinando, maquillando. Nos conocimos hace dos años, junto con los padres, y trabajamos de ahí todos juntos, preparando para el carnaval, preparando ahora también para el viaje a Guatemala y re felices porque somos una familia. Esperanza, contanos cómo fue toda esta experiencia en Guatemala, cómo surge este concurso. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy enorme porque conocí muchas culturas, muchos de distintos países, de Honduras, de Guatemala, de Puerto Rico, y muy feliz y muy con tan pocos años que tengo, 12 años, una experiencia y una alegría muy enorme. El contacto con el público es común para vos porque tenés participaciones en el carnaval y modelás además. Sí, de los 6 años bailo, canto, adentro la comparsa, soy reina del carnaval dos años consecutivos y mejor bailarina. Y me encanta bailar y mucha experiencia muy bien. ¿Y estás acostumbrada a los premios además? Sí, estoy acostumbrada a los premios y este fue un premio muy lindo para mí y muy emocionante. ¿Cómo fue lo de Guatemala? Competir con todas chicas de tu edad, de diferentes países. La verdad que fue una experiencia, fue una competencia muy competitiva y muy lindo. Me decías que tenés 12 años, vas al colegio. Sí, voy en el Colegio General San Martín, conocido como Nacional. ¿Tu familia está integrada por quién? Por mi papá, mi mamá, mi hermana y mi abuela y todo. ¿Quién está más contenta con este reinado además de vos? Toda mi familia, toda mi familia está muy contenta por este premio y por el premio que también salió de reina del carnaval. Felicitaciones Esperanza y que sean muchísimos premios más. Muchísimas gracias. Alejandro, usted este fin de semana con un evento más que importante que tiene que ver con lo tuyo. Sí, este año estamos formando otra vez el séptimo año del Interneado 2014. Se hace en el Club Regata, en el Estadio Club Regata. Contento porque el séptimo año consecutivo con un esfuerzo sobrecargado de cosas por hacer. Va a estar muy bueno porque básicamente se expone a los chicos, a los estudiantes, para que la profesión se perfeccione, que los chicos vayan creciendo, que sientan una unión hacia el profesional. Quienes vayan al Regatas estos días de evento, ¿con qué se van a encontrar? Van a encontrarse con exposiciones de algunas empresas, tanto en el STAM como en el escenario. Hay horarios estipulados para cada empresa y también para cada grupo que quiere trabajar. Si se compite en Novia, 15, Alta Fantasía, que eso es lo más lindo que hay ahí del evento. ¿Y esto va a ocurrir día y hora? El día 6 y 7 de julio, sería este domingo y este lunes. A partir de las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Gracias. De nada, gracias a usted. Un saludo enorme a mi amiga Claudia Dávalos.